Bueno, el canal de YouTube de Películas Cristianas ya llegó al millón de suscriptores, muchas gracias a todos los que apoyan y como les habíamos dicho, hay una gran sorpresa, se hará un sorteo de un televisor 4K de 55 pulgadas, así que atención a las instrucciones que voy a dar a continuación. Para participar debes seguir las siguientes instrucciones, primero debes estar suscrito al canal de YouTube Películas Cristianas y seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, segundo si estás en YouTube debes comentar cuál es tu película favorita y por qué, también debes ir a nuestra cuenta de Instagram donde subiremos este mismo video y debes comentar cuál es tu película favorita y por qué. Y para finalizar, solo en Instagram etiqueta a una o a varias personas para que aumenten tus posibilidades de ganar. El concurso cierra el 2 de enero del 2023 a las 5 pm hora de México, acá abajito de la descripción del video les voy a dejar los links de las redes sociales para que vayan y nos sigan porque es un requisito indispensable para que puedan participar y en caso de ganar puedan obtener su premio. Recuerden muy bien, deben estar suscritos al canal de YouTube, seguirnos en Facebook e Instagram y comentar en el video que vamos a dejar en YouTube y en Instagram cuál es su película favorita y por qué. Mucha suerte a todos y gracias por ver este video.